Más de 200 toneladas de cartón y PET fueron consumidas la noche de este lunes por un incendio registrado en el fraccionamiento Los Ángeles en la carretera Morela-Salamanca. Las llamas que alcanzaron hasta 30 metros de altura consumieron en su totalidad el material reciclable que se encontraba en el interior de las bodegas ubicadas en la calle Pino sin número. Durante más de dos horas, un promedio de 50 bomberos de protección civil estatal apoyados con pipas trabajaron para controlar este incendio que amenazó con alcanzar otras fachadas aledañas donde se almacenaban grandes cantidades de material combustible. Gerardo Miranda y Vicente Gómez Norberto, director de protección civil municipal y estatal, respectivamente, informaron que más de 50 elementos de ambas corporaciones, apoyados con 12 máquinas de bomberos y pipas de Loapas, vertieron más de 60 mil litros de agua en este incendio que inició a las 8 de la noche y fue controlado dos horas después. La Procuraduría de Justicia de Michoacán inició las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este siniestro que, aunque originó fuertes pérdidas económicas, que no dejó víctimas que alimentar. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV.